Publicado por Editorial Azul, se presentó el libro de Luis La Fosse sobre Bartolomé J. Ronco, en la misma casa donde él viviera y que hoy alberga sus colecciones e historias. Ronco, fervor de azul, refleja el pensamiento de este hombre, sus sueños y luchas por una ciudad que eligió para vivir. Su autor, Luis La Fosse, reside actualmente en Australia, por lo cual su presencia fue vía Skype, en tanto, en el salón hablaron sobre su obra, Gris y Santo Mauro, y sobre Ronco se explayó Carlo Filippetti. La directora de la editorial, Florencia La Fon, expresó su satisfacción para lograr esta publicación. Cabe señalar que ella fue convocada para ocupar ese lugar ante la partida de Luis La Fosse, quien fue el primer director. La presentación se transformó en una reflexión colectiva sobre las posibilidades de la ciudad para desarrollarse, y allí reside el punto principal de este libro, que imaginamos que podemos hacer, cómo podemos crear puestos de trabajo, cómo se pueden aprovechar las riquezas y ventajas de una ciudad, con muchísimas potencialidades como la nuestra, para comenzar a desarrollarnos. Paradójicamente, quien mucho hizo y proyectó por azul, Bartolomé J. Ronco, no era azuleño. Fue un gran coleccionista y nos legó la colección hernandiana más importante del país, la colección cervantina más importante fuera de España, que nos catapultó como ciudad cervantina en el mundo.